Hoy un gran día, día festivo en San Pedro y también en Marbella para celebrar este, bueno, ya casi final de feria, 19 de octubre en el cual se está desarrollando toda la misa y luego dará lugar a la procesión por todas las calles de San Pedro, las calles principales Vamos a preguntar también a la comitiva de la fiesta y algunos del equipo del gobierno también como se está desarrollando todo, pues hoy le ofreceremos toda la procesión del santo patrón San Pedro Bueno, hoy que cambio, ¿no? Todo el mundo de San Pedro está vestido con el traje flamenco y los señores también vestidos, ¿no? Qué bonito traje también que lleva Carlos, ¿no? Creo que te vimos ayer diferente a hoy, así que hoy tendremos que coger la versión del santo patrón La versión de mañana, ¿no? La versión del día grande y vamos, esperemos que la procesión salga bien, tiempo acompaña Yo creo que lleva la medalla también del santo, ¿no? Con devoción Soy sanpedreño, no me queda más, es un orgullo, ¿no? Hoy un día muy grande, todo el mundo estará en la calle Un buen día también que ha acompañado esta feria que casi siempre llueve Este año va a ser el año, ¿no? Hace tiempo que no... El año nos estamos mojando, pero por dentro nada más Esto es algo bueno, y de momento, pues mira, todo muy bien Y esperemos... Que terminemos bien la feria, ¿no? Yo creo que sí, yo para mí ya creo que hoy se me acaba Yo ya mañana trabajo Y vamos a intentar disfrutar lo que podamos hoy Que ya se ha acabado la feria, empezamos los colegios Y empezamos la vida rutinaria, normal y correcta Gracias, Carlos Venga, a ti, igualmente Hablamos con Jorge Romero Que, bueno, va a ser portavoz un poquito de la banda municipal de aquí Y que nos va a hablar un poquito de cómo se están viviendo estos momentos ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, buenos días Pero un día esperado, ¿no? De San Pedro Pues sí, un año más Pues volvemos aquí a sacar Santo Patrón por las calles de aquí de San Pedro Y muy contentos Ahora cuando ya salga Interpretaremos el himno nacional Y seguidamente el himno a San Pedro de Alcántara Eso son siempre, ¿no? En todos los años Sí, sí, todos los años El 19 de octubre Pues aquí la banda municipal de música del Ayuntamiento Marbella Acompañando al Patrón Muchas gracias A ustedes Acompañando al Patrón Hablamos con María Pérez Que es de la hermandad aquí de San Pedro, ¿no María? Sí, sí, 33 años Sí, ¿y cómo se vive en estos momentos, año tras año? Muy bonito Yo ahora mismo estoy viviendo en Genés Y vengo todos los años para pasar toda la... Ya está esta mañana misa Ahora vuelto a entrar otra vez Yo como esto, nada Esto lo vivo yo... Yo qué sé, mira Los vellos de punta ¿Qué ha sacado usted hoy de la misa? ¿Qué conclusión saca usted del Evangelio que ha leído el párroco? Muy bien, muy bien Sí, yo me gusta mucho lo que es la misa, todo, bueno, yo estoy al cien por cien, cien por cien Bueno, qué bonita la entrada de la Legión, la banda de música, de los legionarios Le he sacado a la cabrita, le he hecho foto a la cabrita que va muy guapa, muy bonita Sí, está muy bien ¿Qué le gustó a usted más de la fiesta? ¿Qué es lo que más vive usted en la Feria de San Pedro? ¿Qué es lo que más le gusta a usted? ¿El baile, el cante? A mí me gusta todo, a mí me gusta todo Yo bailo, yo canto, yo todo Ahora, como esto... Esto no me lo pierdo yo, vamos, ni en una silla de ruedas ¿Y usted cómo se lo pasa, marido? Yo me lo paso muy bien, muy bien ¿Y no gusta el pañuelo también, rojo? Pero yo llevo, yo me he tirado 38 años trabajando en el Ayuntamiento de Marbella Yo soy hijo de Marbella y de San Pedro Alcántara Porque tengo ya 51 años y toda mi vida la he hecho yo aquí Aquí me he cazado, aquí me he quedado viudo, aquí me he vuelto a cazar Y todo eso lo he hecho aquí Y esto para mí es mi vida Ahora mismo estoy viviendo en Jerez, de la frontera Porque yo caí malo, tengo alma brinconca Y me mandó el médico ayer La hemos hecho, hoy la hemos rezado, digamos, a don Francisco Que cumple hoy, este año creo, 80 Que la hemos tenido muchísimos años, que lo queremos toda la gente de San Pedro Como si fuera algo nuestro Y hoy la hemos rezado un poco en la iglesia La hemos cantado con el coro, dedicado a él En los años que lleva Muchas gracias, que lo paséis bien Me sigo junto desde aquí, de San Pedro Y aquí me casé yo Y yo soy cordobés Aquí en este pueblo me dicen a mí el cordobés Hablamos con las danas de San Pedro Hablamos con las danas de San Pedro Hablamos con las danas de San Pedro Damas que salieron elegidas este año 2013 en la feria de San Pedro La vemos guapísima y radiante con unos vestidos preciosos ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien ¿Te ha pasado bien, no? Los vestidos son una maravilla ¿De quién son los vestidos? De Pepita Cardeña De Pepita Cardeña ¿Lo esperabais así o lo esperabais de otra manera? No, sí, sí, lo esperábamos así, la verdad Lo estáis haciendo muy bien ¿No estáis hartos ya de feria o tenéis ganas de más ferias? Yo tengo más ganas de más Que no se acabe Y luego vuelto otra vez a vuestras actividades normales de cada día ¿No? ¿Qué tú estabas haciendo, Andrea? Estudiando 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 bachillerato Estudiando Estudiando Yo estoy estudiando administrativo Y volveré otra vez a estudiar Bueno, pues igual te digo que las damas que sigas tan guapas Muchas gracias Gracias Estrella García, que está también con su reinado La reina popular de este año De la feira de San Pedro 2013 Que está estrella Cada día un traje, cada día más guapa ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se mantiene una cinta tan guapa cada día? ¿Cuál es el secreto? Porque no estoy trabajando ahora ¿Te has tomado de relato? Soy la reina de San Pedro, así que ya está La popular Entonces, así se mantiene una Bueno, ¿cómo se lleva todo esto? Porque es la primera vez que sale elegida reina ¿Cuál han sido tus sensaciones? ¿Cómo se vive esto de tener que llevar un protocolo? Porque claro, tú siempre has ido para el libre a bailar Tu baile, tu niña Pero esto es diferente, ¿no? Estrella, ¿cómo se vive esto? Hombre, es diferente Viviéndolo muy bien Todo el mundo dándome la enhorabuena Porque soy... Bueno, pienso que soy querida en el pueblo Soy muy conocida por mis bailes Y entonces, muy bien Muy feliz, muy contenta Viendo que la gente me aprecia Y... Se lleva bien, se lleva bien Yo muy feliz Este año me lo estoy pasando bomba Desde por la mañana hasta de madrugada Y así estoy Con la voz ronca de cantar Y los pies hinchados de bailar Pero bueno Porque tiene que estar en todos lados Te vemos en la cabargata Poniendo tarta a los niños Ahora es la procesión del santo Es un día muy grande para San Pedro, ¿no? ¿No es, Estrella? Hombre, es el día más grande de San Pedro de Alcántara El día del patrón El día que todo el mundo se viste de flamenca Y el que no se viste de flamenca Se pone el mejor traje Y... Y es un día muy feliz Muy contento Y siempre dando Gracias a Dios que no llueva De este día tan bueno Y... Nada Muy bien ¿Tienes ganas de que se acabe la Feria Estrella? ¿O seguirías todo el año? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Una semanita Que llevo una semana con mi corona puesta Estoy en mi tienda desde las 10 de la mañana Con la corona Con mi banda Y yo Ay, que el domingo ya me la tengo que quitar Bueno, pero la pondré en la mesita de no Si la tendré todo el año mirándola Ahí en la tienda en Sin Crisis Le ponemos ahí un barco Y ya está Sí, sí La enmarcaré La enmarcaré Y luego celebrarlo, ¿no? Cuando termine la procesión A celebrarlo Bueno, cuando termine la procesión Yo lo tengo que celebrar, claro No, vamos a la feria, ¿eh, Elena? No, vamos a celebrarlo Hay que celebrarlo Allí nos vemos Venga, Estrella Que luce muy bien Que está guapísima Vamos con las infantiles A ver qué nos cuentan Que estas niñas están guapas Bueno, estamos aquí con las infantiles también Y vamos a ver cómo llevan la feria Están todas guapísimas Vuestros trajes ¿Quién os las ha hecho los trajes? ¿Quién me va a hablar? ¿La reina? ¿La dama? ¿Quién me habla? ¿La mis simpatías? Venga, está tocando ¿De qué son los trajes? De Pepita Cadena De todos los trajes De las infantiles ¿Cómo lo estás pasando? Yo, perfecto ¿Y tú cómo lo pasas? ¿De la dama? Muy bien Muy bien, ¿sí? ¿Y tú? Súper bien ¿La reina? ¿Te esperabas este año pasarlo tan bien? ¿O te esperabas pasar lo mejor? ¿O peor? ¿Cómo te pensabas tú que era un reinado? ¿Qué era ser la reina de la fiesta? Pues a todos los sitios con la presidenta Pero bien, ¿no? Sí ¿Y tú cómo lo pasas? ¿Qué tal? Súper bien ¿Súper bien? ¿Tenés ganas de que se acabe? ¿O queréis que dure más tiempo? Que dure más tiempo Que dure más tiempo Se ha hecho cortísimo, ¿no? Sí Muy corto, ¿no? Sí Bueno, chicas Pues lo paséis muy bien Estáis muy guapas Gracias Banda y corneta de San Pedro Hoy es un día grande Hemos visto también Hemos visto también la orquesta municipal Está la banda y corneta Que preside Alfonso Los legionarios Un día grandísimo Todo el mundo en la calle Con un sol increíble ¿Qué tal? ¿Cómo estamos llevando? Muy bien Muy bien Muy bien la feria Un poquito Con recacoso Pero bueno Yo, mira Los trajes son preciosos Vais todos uniformados Sí, muy bien Hoy de gala, ¿no? Sí Hoy de gala, como decís Para donar a nuestro patrón Mira, el día que se ha presentado Tan bueno Que no lo esperábamos Que esto es increíble Aquí en San Pedro Porque siempre está viviendo Y siempre el patrón No se ha lucido Como se va a lucir Pero este año yo creo Que el patrón Que se lucirá Y también van a sacar Por visto La banda y seco Son de su Cuando se presentan Años que no salen En el pueblo ¿Y este año sí? Sí Pues lindo Muchas gracias Lleva a San Pedro También puesto En su traje Muy elegantísimo Muy bien Pues vamos a ver Qué música Son las que vais a delitarnos Este día Pues ¿Algún himno? ¿Alguna? Vamos a cantar El himno San Pedro Vamos a usar Cosa Nuestro repertorio, ¿no? Sí Gracias Gracias a ustedes Bueno, vamos a hablar ahora Con don Rafael Y doña Gema Que están también hoy Acompañando al Santo Como todos los años Más que todos los años Lo acompañáis Vais radiante Día muy grande En San Pedro Bueno, hablar conmigo Va a ser difícil Porque la voz que me queda Ya es muy escasa La poquita que nos queda Y además disfrutando De ver a una mujer Tan guapísima como Gema Que yo creo que se merece En nuestra tercera protección ¿Verdad, Gema? Que va siempre radiante Además Que siempre vas El Santo Patrón Siempre va radiante Un día grande Para San Pedro Muchas gracias Sí, evidentemente Bueno, lo estáis viendo Como está la plaza Está llena La gente hoy Es el día que sale Con la familia Mucha tradición De salir encima El día que nos acompaña Que queríamos sol Pero a lo mejor No queríamos tanto Porque calor Vamos a pasar un poquito Vamos a la caseta De su estampereña A refrescarlo un poquito No, también hace un poquito De calor Pero bueno Eso es bueno Más calor Más cervecitas también Un poquito más Esperemos que todo salga bien Radiante Como creo que se merece Este pueblo Como se merece El día del Santo Patrón Y que todo les luzca bien Le desea suerte A los portadores Le desea suerte A la hermandad Y que sea realidad Bonita misa La de hoy Espresida por Leandro Y ha estado el párroco El primer párroco De esta iglesia Que estaba aquí No, y el coro Que también le da Un encanto especial A las misas En estos días Los dos coros Se unen Para celebrar la misa Y la verdad Es que ha estado Muy bien Muy bien Encantadora Muy emotiva Que siga la fiesta Y que lo paséis bien Y que lo disfrute Todo el mundo Bueno, hablamos con Antonio Monaguillo Y el señor Urbano Que están también hoy Pues, claro Como está mandado En el Santo Patrón Hoy un día grande ¿Qué tal, señor Urbano? Nosotros vamos a presentar El patrón San Bernabé De Marbella Y luego con el Maro Mayor No soy el Maro Mayor Pero sí que Ha con el Maro Mayor Que me gusta venir mucho Aquí a San Pedro Me encanta Y yo también Y todas las Están siempre en Marbella En San Bernabé Y siempre está ahí Pues organizando Oficiando Siempre Me han inaugurado dos cines yo ¿Cuántos? Dos cines inaugurados aquí En San Pedro Entonces fíjate Cuántos años En una trayectoria muy grande Igual muchos recuerdos también ¿No? Sí A mí también Muchas gracias Bueno, vamos a seguir hablando Y ayer pues Vestida este año también Yo, bien andaluza Y compartiendo con mi nieta También que disfruta De la feria Como todos Y bueno, muy contento Muy contento Además de que el día Espléndido Que está siendo Con mucho sol Y a disfrutarlo todos También estudiando cargo Y en la procesión ¿Cómo se llevan estos días? Bien, pues Como estupendamente Estos días de feria Disfrutando con el pueblo De San Pedro de Alcántara Con sus vecinos De la feria y fiesta De su pueblo Y como decían mis compañeros Disfrutando de este Magnífico día Que se nos presenta Este 19 de octubre Que gracias a Dios El pronóstico del tiempo Se equivocó Porque decía Que iba a estar regular Pero vamos Vemos que Una vez más San Pedro intercede Para que el día Luzca radiante Y no haya Ningún tipo de problema Y todos podamos disfrutar De este día Y desearle A todos los sanpedreños Y las sanpedreñas Un feliz día de San Pedro Y que lo disfruten en familia Y que lo disfruten en familia Monta aquí en este lado Aquí en este lado Espérate, espérate Bueno, aquí con los empresarios Sanpedreños Viviendo también este gran día ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días Estupendamente Gracias Disfrutando del día de San Pedro Nuestro patrón ¿La feria en general? ¿Qué tal está ahí? Pues la feria en general Estuve un ratito ayer por la tarde Y muy bien Muy buen ambiente Muy buena gente Con lo cual Estupendo ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estáis ustedes? Bien Estupendiendo este día De San Pedro Sí, el día más importante Que hay parado Todos los sanpedreños Vamos Un día más Bueno, volvemos a recordar Fernando Si te parece Que tenéis el tostón El día uno Que vaya todo el mundo A la carpa de San Pedro A seguir Exactamente Seguimos invitando Seguimos invitando al pueblo De San Pedro Al día uno de noviembre En la carpa Que tendremos un día magnífico Y disfrutaremos de unas castañitas Y unas cositas Y una cerveza Así que serán todos bienvenidos Gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros A apoyar a todas las personas Que nos están sufriendo Y bueno Los datos que tenemos Que hay mucho optimismo Que los casos Que podemos andar defendiendo Y seguir peleando Y sobre todo A apoyar a la valentina Y a la justicia Mujeres que salgan Gracias Muy bien Muchas alegrías Vamos hablando De la única gran De la gente Y 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 es la gran De la gente Y el mercado Y la gente Esa suerte Que tenemos que tener Un tiempo En la compañía Las pedidas de San Pedro Se van a ser nueve En un momento Que no todo Es complicado Y sin embargo Las yugres Nos han respetado Pero bueno Que se trata De diputar De este recurso Y pedirle a Santo Que nos despierta Que nos ayude En la gente Dale En primer lugar Felicitar a todos los vecinos De San Pedro Alcántara Por su patrón Espero que es el día grande Además acompañando el tiempo Todos los años Siempre tenemos problemas Con la lluvia Y este año Pues este es un día Yo no diría otoñal Es un día de verano Y realmente bueno Pues ahora vamos a profesionar Al patrón Por las calles de San Pedro Alcántara Que como se ven Están llenas de público De vecinos Y además con mucha devoción ¿Esto es un presagio De que las cosas van a cambiar Y va a ser maravilloso Ya para todos? Si, el presagio Yo creo que ha empezado este verano Hay un verano muy bien En Marbella En San Pedro Ha habido mucha actividad económica Y yo creo que ahora mismo Se ve más optimismo Y por supuesto Que Marbella Está saliendo Poco a poco Del oscuro túnel Que estaba Estaban todas las ciudades españolas Y realmente Marbella Va a salir antes Por supuesto que sí Y San Pedro Como no puede ser De otra manera Como motor también económico A nivel industrial Pues realmente Es muy importante Dentro del conjunto De nuestra ciudad Gracias 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 Ah, díganla Gracias Gracias, mira Te canto A intro wedding Mira, mira Como es Que sapila No, te pone en peste ¡Gracias! 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 Bueno, ya está el santo patrón en las calles de San Pedro. Yo creo que la alcaldesa quiere mandar un saludo a todos los sanpedreños por este día. Buenos días. Un día estupendo, estamos celebrando y procesionando a San Pedro, también al corazón de Jesús. Y desde aquí, bueno, yo lo que quiero es decirle a todo el mundo que se animen, que si nos están viendo, que salgan y que se unan con nosotros a esta procesión tan concurrida y con tantas ganas. Gracias a vosotros. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es este día del santo patrón? Pues nada, un día afortunadamente con mucho sol, que es lo que nos gusta a nosotros, que San Pedro salga con sol. No todos los años podemos decir lo mismo, pero un gran día, un gran día. Ha sido todo muy bonito, las dos misas han estado muy bien y bueno, ahora procesionando a nuestro querido patrón por las calles. Muchas gracias. Hablamos con don Leandro, también está el parco de la iglesia Nuestra Señora del Rocío. ¿Qué tal, don Leandro? Buenos días. Gracias a la misa, cómo se está desarrollando. Todo muy bien, gracias a Dios, estupendo. Muchísima gente, muchísimo silencio, mucho respeto y muy bien, muy bien. Está saliendo todo como, tenía que salir, ni ha llovido, el océano está en la calle ya, San Pedro. Sí, sí, que yo recuerde de los años de más calor que tenemos aquí en San Pedro de Alcántara. Siempre ha habido años donde ha llovido, incluso con más afluencia unos años que otros, pero que este año está raso y además con mucha calor. Un día estupendo. Sí, 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 don Justo, don Justo Jiménez Baurre ha hecho 60 años de sacerdocio ayer y le hemos querido también hacer un pequeño homenaje en la celebración de la Eucaristía. Ha sido sorpresa para él, pero lo hemos compartido con él. En agradecimiento a Dios y a él por sus 60 años de entrega como sacerdote. Muchas gracias, Doña. Gracias a ustedes. Bueno, también viviendo esta festividad y a que usted también está en la Iglesia del Rocío, todo San Pedro. Hombre, claro, celebrando el patrón de los sanpedreños. Con mucha alegría y con muy buen ánimo. Gracias. Nada. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Viva! Jorge Chacón, hablamos con él, además es una persona que sabe de todas las tradiciones de San Pedro y es la persona más indicada para que nos hable de este gran día en San Pedro de Alcántara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, esperé que lo estéis pasando bien. Pues mira, la historia del Sagrado Corazón es que el rey Alfonso XIII en el 1919 canonizó al Sagrado Corazón como patrón de España y como patrón de la Iglesia y 25 años después, en el 44, don Juan Fortuny, el curra de entonces, tuvo a bien sacarlo con San Pedro de Alcántara, entonces recordamos en nuestro libro San Pedro de Recuerdos de un Pueblo y su Patrón, tenemos una imagen del año 44 donde se ve al Sagrado Corazón y a San Pedro de Alcántara. Tirando un poco de historia, este año haría prácticamente 70 años, 69, 70 años, con respecto a esos 25 aniversarios de la canonización y como motivo del año de la fe, quisimos que, bueno, qué mejor día que sacarlo con Junto San Pedro, recordando aquel día antiguo de nuestro antepasado. Y nada más el tiempo no se sacaba entonces. Sí, sí, se sacó aquel año, no tenemos mucha documentación, solamente un par de fotografías de baja calidad, pero la verdad que, bueno, la tradición está aquí y aquí estamos nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos con Rocío, que es la hija de estos grandes amigos, de Carlos Romero, y que es buena y guapísima, y todas tus amigas, todas están muy guapas. ¿Cómo te lo estás pasando en la feria, Rocío? Muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. ¿Estás con todos los cacharros y todo? En todos. Sí, está divertido este año, ¿no? Sí. Bueno, y luego ya, vuelta al cole, vuelta a todo, se acaba la feria y ya tomas en serio el curso. Pero tú eres buena estudianta, ¿no? Sí. Te gusta el cole, ¿no? Bueno, cuesta un poco, ¿verdad? Esto de trabajar o que esté estudiando, cuesta. Bueno, Rocío, que te lo pases bien, ¿vale? Vale, gracias. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres agua? ¿Cuánto tiempo sin verlo? ¿Cómo se está desarrollando la feria? Pues la verdad que personalmente pasándomelo de maravilla, está siendo una feria espectacular, un éxito tremendo de gente, un éxito de organización y la verdad que muy contento de poder compartir este día tan importante de nuestro patrón con todos los vecinos. La verdad que puede ser un presagio de lo que está funcionando todo muy bien, ¿no? Este buen tiempo que casi nunca... Yo estoy convencido, yo estoy convencido que todo se está liando para que Marbella salga de la crisis y sus ciudadanos cada día lo vean más directamente, que vamos saliendo para adelante, que encuentran trabajo, que se abre negocio y que las cosas van mejor. Gracias. Gracias a vosotros. Carmen Díaz, también radiante en este día festivo. ¿Qué tal, Carmen? Sí, un día muy bonito, el día grande de San Pedro. Bueno, pues estamos pasando una feria estupenda y es un día, pues el especial, ¿no? Lo que justifica toda la semana feliz que estamos todos pasando, compartiendo lo mejor. La verdad es que con este día espléndido y, bueno, pues una procesión muy animada y, bueno, pues terminando ya la feria, pero con un día que espero que disfrutemos todos en la feria. Bueno, este año también es especial porque se han sacado al Sagrado Corazón de Jesús, que hacía tiempo que no se sacaban. Exactamente, este año tiene, bueno, pues eso especial, se cumple el 70 años desde que salió por primera vez y la hermandad de San Pedro ha querido que se repita en este 70 aniversario. Bueno, por lo tanto, este año la procesión tiene algo especial con respecto a estos años, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que compartamos todos un día y una feria que, bueno, pues que nos debe unir a todos y que nos debe hacer ver todo lo bueno que tenemos y mirar al futuro con esperanza. Gracias, también. Hablamos ahora con David, que la verdad es que es complicado con la procesión, seguirlos a todos. Vamos a hablar con él, a ver cómo se está desarrollando todo, qué tal la feria, David. Pues, como veis muy bien, hoy es que es el día grande, más en esta calle que nos ha espiado, que es la calle 19 de octubre, que hoy es el día 19 de octubre. Muy contento por cómo va el día y cómo está saliendo todos los acontecimientos de esta gran feria que es la feria de nuestro pueblo, de San Pedro Alcántara. Ha acompañado buen día también todos los días, ¿eh? El tiempo, nos está acompañando el tiempo, nos está acompañando los ánimos, nos están acompañando la gente, nos está acompañando que no ha habido ningún hecho destacable por la parte negativa a lo largo de todas estas semanas. Por lo tanto, esperemos que estos dos días que nos quedan sean iguales o mejor que los anteriores. ¿Veis a los sanpedreños contentos? Hombre, la verdad es que siempre hemos dicho que los sanpedreños somos unas personas muy participativas, que hacemos que nuestra feria se note, se siente. Y el que viene de fuera también lo siente como tal y ve que es una feria donde todo el mundo participa y donde todo el mundo encuentra su eco. Y además con este nuevo, o yo no digo nuevo, porque es esta nueva forma de hacer la feria, de concertar la feria de día y de noche conjunta, que ya lo teníamos en antaño, pues está haciendo que aún sea mayor la participación y todo el mundo, tanto de cualquier edad, encuentre su eco y su disfrute en la feria. Gracias. A ti, papá. Muy guapa. Bueno, tenemos que felicidad, aconsejar de fiesta, porque todo está saliendo muy bonito. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Contento, ¿no? Porque el día está acompañando todos los vecinos de San Pedro y todos de la zona han venido a disfrutar de la misa, de la procesión. Ha sido una misa emotiva, una procesión preciosa, llena de color, llena de mujeres vestidas de flamenca y contento por el desarrollo de la feria. Hoy es el día grande, es el día que todos venimos a disfrutar, a pasarlo bien. Ahora iremos todos al recinto ferial, una vez que termine la procesión y esperemos que a partir de mañana tengamos un buen sabor de boca y que la feria haya terminado de una manera satisfactoria. Yo espero que sí, los vecinos están acompañando, ellos son los que están haciendo la feria especial y divertida y por eso desde aquí darles las gracias a todos. Gracias, Luis. Muy buenas. Gracias. 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 Gracias.